qué onda amigos welcome back to another video no estaba planeado comprar una de estas porque ya tenemos los como se llaman los pre lanzamientos pero nos llegan dentro de dos semanas entonces no me puede este pues quitar como que las ganas destinita de comprarlo está en español vamos a ver que nos sale yo no es como que quiera el charizard de la cristal o sea claro que absolutamente yo no quiero ese entonces vamos a ver ya nos viene una hermosa catita de todo x ya saben que yo las junto entonces esto no lo voy a abrir porque pues es un de ya casi hecho nos viene con cuatro hermosos sobre citos nombre que hermosos de chile ni los quiero abrir y bueno a ver aquí está este pequeño manual y todas las cartas que te pueden salir para coleccionarlas todas yo nada más pido alguna de estas cartas de por acá no pido absolutamente nada más entonces vamos a ver la suerte nos acompaña el día de hoy entonces amigos vamos por favor empezamos con el primer sobrecito que es tiranita están en español no sé si ya les dije entonces a ver esto lo ponemos para acá para adelante empezamos con hermosa energía saiter meltan shark cadet 20 watts a ver 6 mitos que da arboliva tenemos a bueno estos entrenadores en este que no se están en la plaza de la tecnología y absolutamente nada un ente y bueno primer sobre casi que ao ahorita amigo nos encontramos en la plaza de la tecnología vamos a ver si estando aquí nos da un poco de suerte energía psíquica tenemos aún gloom bronzer snobble Temero, sí Vamos, vamos Carbaña Tú puedes Y nada No, pues ya nada más nos quedan dos Vamos a ver Ya no sé por qué la gente se me queda viendo Así como si Estuviera haciendo algo raro No me lo manchen Ok, agua Tibur Root Show, Point, Dynamo Rampa A ver qué es Charpedo Espeón, ay qué hermoso Y hoy Dios Esta capa está muy chida Y la rara es un Nada, Clydol Tenemos una No tenemos donde guardarla Porque pues me emocioné mucho Y quise rápidamente venir a Abrirlo Y claro que compartirlo aquí con todos ustedes Entonces Vamos a abrir nuestro último sobrecito Energía eléctrica Tenemos a Lillipup Crabá Este mero Claferi Bueno este Altaira Mawil Oye las cartas se sienten muy gruesas Toykit Tenemos a Sinistí Ay Cobalian Y pues nada amigos Pues la única cartita chida fue esta Sagita en español Yo la verdad no sé cuánto cueste Ahorita le voy a preguntar al chavito que me diga el precio Porque allá tiene para compra y venta de tarjetas Y tipo pues cualquier tipo de producto Entonces Bueno sin intercambios Entonces pues bueno amigos Ahorita Yo ya no me quedé con las ganas de seguir abriendo de estas Digo más que nada porque pues ya tengo los pre-lanciamientos Pero pues llegan en dos semanas Entonces me voy a aguantar un minutito más Y pues nada Eso es todo Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en una próxima Chao Ahorita debe venir mi mamá Bueno Soy